¿A dónde escondiste? ¿Qué madre me dejaste escogenido? ¿Cómo cierro y estoy sabiendo de herido? Clarita siquiera ha sido Descríbete tu presencia Mátame tu vista y hermosura Y la molencia de amor que no se cura Sino con la presencia y la figura Otro quede ligado Yo te quiero, yo te espero Yo sería Julieta y tu Romeo Yo te quiero, yo te espero Yo sería Julieta y tu Romeo Cuán manso y amoroso En mi seno donde tú solo moras Tú aspiras sabroso de bien y gloria Cuando delicadamente me enamoras Todo quede ligado Yo te quiero, yo te espero Que yo sería Julieta y tu Romeo Yo te quiero, yo te espero Yo sería Julieta y tu Romeo Lailo, 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 Lailo Yo sería Julieta y tu Romeo Lailo, 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 Lailo Yo sería Julieta y tu Romeo Yo te quiero, yo te espero Yo sería Julieta y tu Romeo Yo te quiero, yo te espero Yo sería Julieta y tu Romeo Lailo, 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 Lailo Yo sería Julieta y tu Romeo Lailo, 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 Lailo Yo sería Julieta y tu Romeo ¡Yay, ay!